Música Estaba comprometida, estaba comprometida con un perito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba piedra Estaba comprometida, estaba comprometida con un perito de sociedad Yo me pidió permiso para contraer el matrimonio con un torito pintado que dice que es un patrimonio Y yo me deje, con ese toro pintado que dice que es un demorio Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 mi torito se cayó Ay, 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 la vaca blanca se me marchó Ay, 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 mi torito se cayó Ay, 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 ay que se llamaba piedra, estaba comprometida con un torito de sociedad, yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca bien plancha que se llamaba piedra, estaba comprometida con un torito de sociedad, ella me pidió permiso para comprar el matrimonio, con un torito quitarme y me quedé en su muerto, yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca ay, 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 el torito se la llevó, ay, 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 la vaca blanca se me marchó, ay, ay, el torito se la llevó. ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel! ¡Viva Miguel!